Hola, mi nombre es Benet Vega Domínguez de México y el día de hoy me toca compartir con ustedes la reflexión del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo del 12 al 19. En este pasaje Jesús narra cómo será el camino de aquellos que lo sigan, de aquellos que decidan seguirle fielmente para evangelizar y llevar su amor a todos lados y no narra un camino fácil, al contrario, narra un camino lleno de obstáculos, incluso dice que nuestros propios seres queridos estarán en nuestra contra. Pero también dice que todo aquel que de corazón decida seguirle va a encontrar la fortaleza y la sabiduría para defenderse y que ni un solo cabello de nuestro cuerpo será dañado y al final termina con la frase de que la perseverancia será lo que nos dé la salvación. Entonces, yo los invito a reflexionar esa parte de si sigo de corazón a Jesús y qué tan perseverante soy en este camino que Él me pide que lo siga. Si quieres reflexionar un poco más acerca de este evangelio te invito a visitar las páginas www.cristonautas.com o www.fundacionpané.com